El segundo aporte de la Asociación Colombiana de Gastro, obviamente en cabeza del Dr. Gil, al que le tenemos que dar mucho agradecimiento porque el apoyo para desarrollar tanto la investigación, incluso la parte del epidemiólogo también nos ha ayudado a conseguirlo, también nos ayudó el Dr. Gil con un convenio con la Universidad CES de Medellín. Y el segundo aporte bien importante que queríamos presentar acá en PANCO es la actualización de la guía colombiana de colitis ulcerativa en población adulta. Esta es la guía anterior, esta guía salió publicada en la revista colombiana de gastroenterología en el 2015, la pueden consultar, es gratis, está en la página de la Asociación Colombiana de Gastro. Y se actualizó, este es el grupo desarrollador, tuve el honor de ser el líder temático de la guía, junto con compañeros excelentes, el Dr. Fabio Gil, la Dra. María Teresa Galeano, el Dr. William Otero, el Dr. Juan Márquez, el Dr. Alejandro Concha. Con un equipo epidemiológico, la Dra. Marcela Torre, la Dra. María Teresa Vallejo y el Dr. John Feliciano. Y el grupo Cochrane que nos ayudó con la búsqueda de revisiones sistemáticas. ¿Qué es una guía de práctica clínica? La guía de práctica clínica son basadas en evidencia, que son declaraciones que incluyen recomendaciones, cuya finalidad es optimizar el cuidado de pacientes informados, producidos a través de revisiones sistemáticas de la evidencia y evaluación de los riesgos y beneficios de las alternativas de opción de cuidado. ¿Qué es una guía? Es un consejo. O sea, siempre la decisión final ante una guía la va a tener uno como médico tratante del paciente. Es un consejo que se da por considerarse ventajoso o beneficioso, dependiendo de la evidencia disponible que haya. ¿Cuál fue la actualización o la metodología de la guía? Revisamos las preguntas clínicas que debíamos actualizar y las recomendaciones previas. Muchas de las recomendaciones la dejamos como estaban porque no encontramos nueva evidencia que permitiera modificarla. Selección de las recomendaciones a actualizar, búsqueda sistemática de revisiones sistemáticas, que es la mejor evidencia disponible. Síntesis de evidencia y creación de perfiles de evidencia según GRADE. Ese GRADE, GRADE da recomendaciones que pueden ser condicional o fuertes. Y las condicionales pueden ser a favor o en contra. Tú puedes tener una recomendación fuerte en contra o una recomendación fuerte a favor. Una recomendación condicional a favor o condicional en contra, dependiendo del nivel de evidencia y de lo que opine el grupo de expertos que califica a la guía. Esta es la primera pregunta. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de las intervenciones terapéuticas no biológicas para inducir y mantener remisión en pacientes adultos con colitis ulcerativa? Entonces, se investigó sobre mesalacina, que de nuevo había, mesalacina de liberación prolongada, esteroides, esteroides orales, inmunomoduladores, tofacitinib, cúrcuma, trasplante de materia fecal, probióticos y cannabis. Hay que recordar que tofacitinib no es un biológico, es una droga sintética. Entonces, evaluación de la colitis ulcerativa. Se recomienda que la actividad de colitis ulcerativa se determina mediante la utilización del índice de actividad, como decía la doctora Cirla. A ver, un paciente severo, por ejemplo, en colitis ulcerativa puede ser un paciente con colitis extensa, lleno de pseudopólipos, joven, con actividad, que en su momento puede tener actividad normal. O sea, ese paciente puede tener una deposición al día sin sangrado, PCR normal, carpotetina normal. En ese momento la actividad es asintomático, pero es un paciente severo, con probablemente pobre pronóstico. Mientras la actividad es lo que tú mides el día a día con el paciente. O sea, un paciente con una proctitio ulcerativa. Tú dices, ve, proctitio ulcerativa, 50 años, solamente 10 centímetros, pero tiene 10 deposiciones ese día con sangre, con PCR elevado y todo. Ese paciente, a pesar de que solamente tenga 10 centímetros comprometido, en ese momento es un paciente con actividad severa. Entonces, una cosa es la actividad y otra cosa es la severidad. La severidad es más como el pronóstico del paciente. Así, bueno. Entonces, ¿qué guía recomendamos o qué quisimos nosotros tener? Tuvimos la posibilidad de revisar la guía de la American College o Gastroenterology, publicada recientemente en marzo, y ellos sacaron, recomendamos seguir esa guía. ¿Por qué? Nos pareció muy importante. Es una modificación de la guía de Trulofan-Wheats, donde tiene número de posiciones, si hay sangre, si hay urgencia, si hay hemoglobina, BCG, PCR, que ya lo había sugerido ECO, pero también tiene escorendoscópico. Entonces, consideramos que podría ser mejor adaptar o utilizar este índice de actividad del American College o Gastroenterology. Y otra cosa que a mí personalmente me gustó es que, recuerden que siempre le dicen uno, no, pues, leve a moderada, moderada severa. Ya que quitaron el leve a moderada. O sea, el moderada simplemente son de que tú no tienes menos de cuatro, sino ni más de seis, tienes cinco. Pero si tienes cinco moderadas, a mí personalmente el término moderada nunca me ha gustado. Entonces, o tengo leve, como esta que me gusta, o tengo moderada severa. O sea, yo creo que esa parte me pareció que aporta y que apoya y me parece bien. Lo otro que el término aguda severa, colitis observativa aguda severa, que se le daba antes al paciente hospitalizado, acá lo toman como fulminante. Yo creo que es más claro, ¿no? Yo creo que ayuda más, aporta más y los invitamos a todos, pues, y estuvimos en el grupo de expertos y la sensación de que de pronto este índice de actividad puede ser mejor. Faltará más estudio, más validación de este índice de actividad, pues, como en otros estudios, ¿no? Segunda recomendación. Se recomienda que el objetivo del tratamiento sea la remisión clínica y la cicatrización mucosa, remisión profunda y sostenida. Esta última asociada, se asocia a menor tasa de colectomía y menor riesgo de displasia y cáncer colorectal. Recomendación fuerte a favor. Calidad de evidencia muy baja. Esta es otra cosa, ¿no? La calidad de la evidencia casi nunca es muy alta, pero eso no tiene nada que ver con el grado de recomendación. El grado de recomendación es lo que el grupo de expertos dice, qué tan fuerte es la recomendación que se hace, a pesar de que la evidencia que hayan encontrado los buscadores de revisiones sistemáticas no sea muy alta. Esta calidad de evidencia muy baja tiene que ver con la calificación de ANSTAR, que dan los que nos ayudaron a calificar cada una de las revisiones sistemáticas. Fuerte a favor, se recomienda el uso de mesalacina como primera elección para inducción de remisión en pacientes con colitis ulcerativa leva moderada en dosis estándar. Dosis estándar, 2 a 3 gramos al día, no 4, ni 5, ni 6 gramos de mesalacina al día. Fuerte a favor, en pacientes con colitis ulcerativa leva moderada izquierda o extensa, se recomienda la combinación mesalacina tópica y oral para inducir remisión. Fuerte a favor, en pacientes con protitis ulcerativa, se recomienda el manejo con 5 asa tópico rectal. Fuerte a favor, se recomienda el uso de budesonida multimatriz, ya la tenemos en Colombia, por eso se realizó la revisión sistemática. Oprendición oral para inducir remisión en pacientes con colitis ulcerativa con actividad leva moderada que no respondan a dosis apropiadas de 5 asa más 5 asa tópico. Fuerte a favor, se recomienda el uso de glucocorticoides como terapia primera línea para inducir remisión en pacientes con colitis ulcerativa activa, moderada severa de cualquier extensión. Esta recomendación ya estaba y fue una ratificación de la recomendación que previamente habíamos hecho en la guía del 2015. Como habrán, de pronto no encuentran aquí algunas cosas que no voy a mencionar, pero ya estaban en la guía previo. O sea, actualizamos la guía, pero hay cosas de la guía anterior que persisten. Si no la actualizamos es porque todavía están válidas. Fuerte a favor, se recomienda el uso de inmunosupresores tiopurínicos para mantener en remisión a los pacientes con colitis ulcerativa dependiente de esteroides. Recomendación fuerte a favor. Condicional a favor, se sugiere el uso de tofacitinib para inducir y mantener remisión en pacientes con colitis ulcerativa moderada severa, tanto en pacientes naif como en no respondedores a antitnf. Condicional a favor, se sugiere el trasplante de microbiota de materia fecal para el tratamiento colitis ulcerativa a refractario a tratamiento médico. Obviamente aquí también tenemos los puntos de buena práctica que no los voy a mencionar por cuestión de tiempo, pero en la guía que vamos a repartir, a distribuir, van a estar y los pueden consultar. Uno de esos, los que ponemos allí, es que tiene que ser hecho en centros de experiencia. O sea, no todos podemos ponernos a hacer trasplante de materia fecal. Centros que tengan experiencia, pues, capacitados, que pueden hacer esto de una forma bien hecha. No existe evidencia que permita recomendar o no el uso de cúrcuma o cannabis en pacientes con colitis ulcerativa. No encontramos evidencia de cúrcuma, no encontramos evidencia de cannabis en estos pacientes. Condicional a favor, se sugiere el uso de BCL3, el único probiótico que encontramos que puede ayudar a inducir remisión en pacientes con colitis ulcerativa. BCL3 no hay en Colombia, por lo tanto, de los probióticos que hay en Colombia, ninguno le ayudan a uno para inducir remisión en pacientes con colitis ulcerativa. Fuerte en contra, como les decía, fuerte en contra, definitivamente no. No se recomienda el uso de probióticos como terapia de mantenimiento de remisión en pacientes con colitis ulcerativa. Revisamos la nueva evidencia a partir del 2015 y no encontramos evidencia de utilidad de probióticos para mantenimiento. La segunda pregunta es, ¿cuál es la efectividad y seguridad de la terapia biológica para el tratamiento de los pacientes con colitis ulcerativa moderada severa? ¿Qué intervención? Infliximab, adalimumab, golimumab, bedolizumab, certolizumab, ustequinumab, biosimilares, inflizumab y adalimumab. Fuerte a favor, se recomienda el uso antagonista del factor de necrosis tumoral, adalimumab, golimumab, inflizumab, o de inhibidores de integrinas, bedolizumab, en pacientes con colitis ulcerativa moderada severa, para inducción y mantenimiento de remisión clínica y cicatrización de la mucosa. Fuerte a favor, se recomienda el uso del biosimilar del agente antagonista anti-TNF e inflizumab en pacientes con colitis ulcerativa moderada severa para inducción y mantenimiento de remisión clínica y cicatrización de la mucosa. Aquí dejamos dos puntos de buena práctica. Lo uno es que no se debe realizar intercambio entre el innovador y el biosimilar en caso de falla terapéutica. Por ejemplo, tienen un paciente con Remicade, el paciente no funciona, no tiene respuesta a Remicade, no lo puede pasar, por ejemplo, al biosimilar. ¿Ok? Eso es un punto de buena práctica que quisimos colocar. Y lo otro que nos gustaría, que en caso de realizarse intercambio o switch no médico, o sea, cuando te lo hace la EPS, entre un biológico y un biosimilar, debe informarse idealmente que el médico tratante sepa que se hizo el switch y que el paciente también sepa que se hizo el switch. Muchas veces se hace el switch, pero ni el paciente ni el médico sabe. Nosotros no hay evidencia en la literatura para eso, pero creo que sería muy bueno que uno supiera y que el paciente supiera. ¿Ok? Que fuera algo legal, no hay que tomarle foto a la bolsa que te dieron, ni a la ampolla, yo creo que eso no es la función de nosotros. ¿Ok? Tercera pregunta, ¿cuál es la eficacia de la vigilancia colonoscópica para la detección de cáncer colorectal en pacientes con colitis ulcerativa? Fuerte a favor, se recomienda la vigilancia endoscópica en pacientes diagnosticados con colitis ulcerativa siguiendo los criterios de calidad de colonoscopia en enfermedad inflamatoria, para la detección temprana de lesiones malignas o premalignas y para reducir la incidencia y mortalidad por cáncer colorectal. Hay una revisión sistemática de Cochrane en 2017 que demuestra eso, por eso colocamos fuerte a favor. Y la última recomendación fue, fuerte a favor, se recomienda que se realice preferiblemente la vigilancia endoscópica con cromendoscopia, con tinción y biopsias dirigidas en pacientes adultos diagnosticados con colitis ulcerativa. En este punto también hay varios puntos de buena práctica que por tiempo no lo vamos a revisar, pero lo pueden chequear cuando reciban la guía de práctica clínica. Para finalizar, los algoritmos que siempre hacemos cuando actualizamos estas guías, si tienes, empezamos con 5 asas tópico diario, si el paciente responde, puedes mantenimiento con 5 asas supositorios y posteriormente se puede colocar supositorio incluso interdiario en los pacientes. Si el paciente no responde, usamos esteroides tópico, budesonida espuma, que en Colombia la tenemos, si responde, mantenimiento con 5 asas supositorios diario. Si el paciente no responde, probablemente tenemos que usar esteroides orales, budesonida multimatriz o prendizona oral más el esteroide tópico. Si no responde a nada, probablemente el paciente tiene que ser tratado como colitis ulcerativa moderada severa. Colitis ulcerativa izquierda o extensa activa leve a moderada, siempre empezamos con la combinación, 5 asas oral más 5 asas tópico. Esperamos 4 semanas. Si el paciente responde, mantenimiento con 5 asas, la osis de mantenimiento es 5 asas 2 gramos día. Si el paciente no responde, usamos budesonida multimatriz o prendizona oral. Si se vuelve dependiente a esteroides, la única opción donde usamos a satioprina como monoterapia. Si no responde a la prendizona oral, probablemente vamos a terminar usando o vedolizumab o antitnf y la opción que pronto vamos a tener también de tofacitinib. Si responde a cualquiera de estos, se puede dejar mantenimiento con antitnf, con vedolizumab o con tofacitinib. Y si no responde, tú puedes intercambiar entre vedolizumab, si no respondió, pasarlo a antitnf o viceversa. O si no responde a titnf, también tofacitinib o viceversa. Son como las opciones. Si no responde a nada, la opción obviamente de una colectomía total. Por último, el algoritmo de colitis ulceratía aguda severa. Básicamente, pues aquí no empezamos con prendizona oral, sino intravenosa, hidrocortisona, o metiprendizolona. Siempre, si el paciente tiene perforación, megacolon tóxico, se pasa sangrado masivo, hay que operarlo, no hay que esperar ni a la esteroide, ni a la infliximab, ni a la ciclosporina. Medimos respuesta en máximo 5 días, de 3 a 5 días. Si el paciente responde, lo pasamos a prendizona oral y posteriormente, este paciente debe seguir con algo más que la prendizona, probablemente a satioprina, o vedolizumab, o antitnf. Pero si no responde, probablemente vamos a usar ciclosporina o infliximab. Por la experiencia, pues de nosotros, casi siempre, infliximab es la que estamos usando. ¿Qué dosis? De 5 a 10 miligramos por kilo. Recomendamos 10 miligramos por kilo cuando la PCR está por encima de 30, cuando la albuina está por debajo de 3 y en paciente con lesiones endoscópicas severas, usar mayor dosis. Acuérdense, por la depuración del infliximab es mayor, mayor pérdida fecal, entonces usamos dosis de 10 miligramos por kilo. Si el paciente no responde, alguno al otro, la opción de una colectomía semi-electiva, no urgente, como mostró la doctora Leiner esta mañana, pero si responde a infliximab continuar de mantenimiento con infliximab y si responde a la ciclosporina continuar de mantenimiento con ciclosporina oral, aunque recientemente ya hay bibliografía que de pronto dan la opción que después de ciclosporina intravenosa, continuar con los pacientes con vedolizumab, pero todavía no encontramos evidencia con respecto a eso. Esto era la guía, las recomendaciones, si tienen comentario, y mil gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.